Música Música De la palabra voy a mi cajano cruz Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa Con las brechas afuera empuñan mi mamá Con las brechas afuera empuñan mi mamá Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa De la palabra voy a mi cajano cruz Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa Con las brechas afuera empuñan mi mamá Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa Que ellos quieran besar sobre mi amada de casa De la palabra voy a mi cajano cruz ¡Suscríbete al canal!